Hola, ¿qué tal? Su servidor, Vicente Morales Pérez. Soy originario de una comunidad del municipio de Hueyotlipa, concretamente de la comunidad de San Simeón Chipet 5. Llegan las elecciones, me dan la oportunidad de colaborar con un grupo que está organizado y ahí es donde empezamos a colocar lonas, en material de propaganda y a colaborar con quien en ese momento era candidato y nos dan la oportunidad de incorporarnos a ese grupo. Y después continúo participando, tengo la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento y posteriormente presidente municipal y luego diputado por primera ocasión y ahora por segunda. El participar en este tipo de actividades es una oportunidad para poder colaborar, colaborar, coayuvar en la atención y solución de muchos problemas sociales. Creo que eso es una noble labor que nos permite para quienes la ejercemos poder concretar una aspiración y también ser un aliciente para quien o para quien nos permite poder colaborar con ellos de esa manera, incluso que nos ha sido representados. Hashtag Vicente Morales